El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio América 500 del municipio de Zipaquirá, Julio Gómez, realiza una denuncia acerca de la falta de gas natural en estos días. Lo que pasa es lo siguiente, como ustedes están viendo aquí a mi parte izquierda, tenemos un daño de gas natural. En las horas de la noche asistieron los técnicos de gas natural, rompieron, cortaron los tubos, porque supuestamente se los comieron las ratas y hubo una fuga de gas. Entonces taponaron, se fueron y hasta el momento no han vuelto. Estuve en la empresa esta mañana a las 8 de la mañana verificando qué es lo que pasaba. Me comentaron que no hay una cuadrilla especializada para venir a arreglar el daño. Me dieron una línea de emergencias que es la 164 Bogotá, a la cual llamé y me respondieron que en el término de unos minutos, unas horas, venía a la cuadrilla de Bogotá para verificar cuál era la emergencia y poder arreglar el daño. Lo que me preocupa es que ya son casi las 10 de la mañana y hasta el momento no se ha hecho presente ningún funcionario de gas natural. No suspendieron el servicio, como ustedes pueden ver, dejaron el hueco abierto. El servicio suspendido porque taponaron ahí y no hay servicio de gas. Hay niños, personas sin alimentos, personas de la tercera edad, que hasta el momento no han podido ni desayunar porque el servicio está suspendido. Este daño viene aproximadamente ya hace más de mes y medio que se reportó una fuga de gas, a lo cual asistieron los técnicos de la empresa de gas natural. Verificaron en todas las cajas y no encontraron ningún daño. Se siguió insistiendo por el tema de que constantemente se sentía olor a gas. Volvieron, creo que es la tercera vez que vinieron y anoche encontraron el daño cuando perforaron el andén y encontraron la tubería, el escape, la fuga de gas en la tubería que está aquí a mi mano izquierda. Yo sí quisiera realmente llamar la atención a gas natural porque es un servicio vital. Yo creo que en este momento uno espera y más cuando ustedes ven que en este momento casi 10 de la mañana no se ha hecho presente ningún funcionario de gas natural. Otra cosita que quería comentarles es que la tubería o las mangueras de gas natural están metidas entre las cajas de aguas negras, las cajas de inspección de aguas negras, la tubería pasa por ahí, las mangueras de gas natural. Entonces pues realmente yo sí quisiera que la empresa tomara carta en el asunto y verificara porque si esto sucedió en esta caja pues las demás deben de estar por el mismo estilo. Bueno, entonces recordemos cuántos habitantes tiene este sector del municipio de Zipaquirá y cuántas familias se están viendo afectadas por falta de gas natural. Nosotros somos 148 viviendas en América 500 años. En este momento todos estamos afectados porque ninguno tiene servicio de gas. Entonces pues mi llamado es a la empresa para que sea un poco más inteligente porque si ustedes ven, como les acabo de decir, vuelvo y reitero, son las 10 de la mañana y no se ha hecho presente ningún funcionario, ningún técnico, nadie ha venido. Anoche se fueron y dejaron cortado el servicio. Estuve en la empresa, como les digo, y la respuesta que me dieron era que estaban esperando una cuadrilla para venir a reparar el daño. Yo creo que el daño lo pueden arreglar dándonos servicio porque pueden conectar. Ya que tengan que romper o tapar o hacer otra cosa, pues ya sería independiente del servicio. Pero realmente se me hace el colmo que no tengan conciencia de que en el sector hay niños y personas de tercera edad que necesitan sus alimentos. No todos pueden ir a un restaurante y pagar un desayuno, un almuerzo, una comida. Entonces, por favor, esto sí que no vuelva a suceder. Vamos a tratar de insistir con la empresa a ver qué respuesta nos da. Pero si ustedes pueden hacer una toma, lo que les digo es cómo metieron las mangueras por entre las cajas de aguas negras. A mí se me hace insólito que una tubería de gas natural pase por ahí. No sé qué digan los técnicos, pero pues a mi poco entender no debería ser así. Bueno, usted nos dijo que en horas de la mañana usted se comunicó a la Línea Nacional de Gas Natural con Diboyacense. Bueno, más o menos le dieron una hora fija de a qué hora se tenían que comunicar ellos con ustedes, a qué hora tenían que venir los técnicos o no les dieron una hora específica. Mire, yo me comuniqué a las 8 y 29 en Bogotá porque desde los antecitos de las 8 estaba en la empresa. Entonces, realmente aquí tenemos el 164 que da la hora de 8 y 29 minutos AM. Y desde ese momento me dijeron que ya iban a enviar una cuadrilla de técnicos para verificar qué era lo que estaba sucediendo en el sector. Porque yo les comenté que realmente no estaba nadie elaborando. Entonces, que se me hacía como un poco de irresponsabilidad que dejaran eso votado y que no prestaran un servicio. Entonces, yo pienso que de pronto, no sé qué tiempo sea para ellos prudente mandar una cuadrilla, pero es que ya desde las 8 y 26 minutos y son las 10, imagínense. Bueno, ustedes también se han comunicado los teléfonos de acá, la empresa del municipio de Zipaquirá, al que queda aquí en el municipio. No, yo estuve en la empresa, yo estuve a las antecitos, faltaban como 10 para las 8, cuando llegué ahí y me informaron que el daño estaba aquí, que ya estaban trabajando, que anoche habían estado trabajando como hasta las 1 o 2 de la mañana, pero que realmente estaban esperando a una cuadrilla. No sé cuál es la cuadrilla o cuál es lo que esperan para venir a reparar un daño de estos. Entonces, vea, yo no veo una cosa de que realmente sea que tengan que hacer un trabajo muy especializado. Yo veo que es únicamente volver a conectar lo que ha dañado las ratas o lo que haya sido que dañaron ahí debajo, volverlo a conectar. Entonces, si hay técnicos aquí en Zipaquirá, pues yo creo que eso sería trabajo, tal vez de una media hora a una hora, pienso yo. Entonces, pues yo sí le hago un llamado muy especial a la empresa para que realmente tengan en cuenta que esto no puede seguir sucediendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, como siempre a Percunzco, las comunidades. Yo sí quisiera realmente que alguien que tenga que ver las personas vocales de control o algo pueda tratar de comunicarme con ellos para que, por favor, le hagan ver a las empresas que esto no puede continuar, no puede continuar porque es un servicio vital. Ustedes saben que la alimentación de las personas es necesaria y que nos dejen un daño y nos suspendan el servicio y nadie responde si es como complicado. Muchísimas gracias, muy amables.